Van dirección Gran Vía. Hay lanzamiento de objetos, atención porque ahí hay otro dispositivo policial. Y ahora sí que están volando todo tipo de objetos. Están intentando hacer retroceder a los agentes. Estamos viendo cómo rompen papeleras. Han lanzado también botellas de cristal. Cuidado, Álvaro, porque ahora sí que está volando absolutamente de todo. Atención que la manifestación se rompe en la Puerta del Sol. Pégate al portal, al portal. Cuidado, Luis. Estamos viendo enfrentamientos directos. Atención, hay una persona en el suelo. Hay una persona en el suelo que han sacado a los manifestantes. La policía está cargando. Está cargando contra los manifestantes. Se están produciendo enfrentamientos directos en estos momentos en plena Puerta del Sol.